listo chicos como han visto la última guía que es la octava edición esa es la última es bastante extensa no entonces lo que vamos a hacer ahora en esta clase yo voy a dar los primeros capítulos el día sábado sus compañeros van a continuar porque va a ser muy pesado que lo hagamos todo el día y al final de la clase del día sábado vamos a hacer un repaso general de todo lo que es rcp no todo el algoritmo lo vamos a repasar y el día martes nos vamos a dividir en dos grupos para hacer el taller presencial ya un primer grupo porque si no vamos a hacer muchos para que lo podamos entender bien porque así leer leer del libro cuando no hemos hecho la práctica es un poco complicado entonces el día martes estaríamos haciendo ese el taller de rcp bueno vamos a empezar con el capítulo número número uno que nos menciona lo que son los fundamentos en qué se basa esta guía de la reanimación neonatal entonces cuáles son los puntos clave de tocar acá primero hay que entender que la mayoría de los recién nacidos van a hacer una transición de la vida intrauterina a la extrauterina sin ninguna intervención o sea la mayor parte de nacimientos que vamos a tener nosotros no va a requerir mayor atención que el secado brindarnos el calor y todos los pasos que hemos indicado de la atención inmediata del recién nacido no vamos a necesitar hacer más cosas antes del nacimiento como ya lo han visto al inicio no los vasos sanguíneos pulmonares de los pulmones van a estar contra contraídos no y estos alveoles van a estar llenos de líquido amniótico o sea no va a haber aire la reanimación del recién nacido porque se va a dar porque va a haber una insuficiencia respiratoria no que esto va a ser lo diferente a lo del adulto ya lo vamos a mencionar el paso más importante y eficaz en la reanimación neonatal es ventilar los pulmones del bebé eso es lo principal que tenemos que entender el recién nacido lo que tenemos que lograr nosotros es una adecuada ventilación muy pocos recién nacidos van a requerir compresiones torácicas o medicación no es un porcentaje muy bajo 1 a 3 por ciento menciona y es algo muy importante que también nos mencionan en la guía es que el trabajo en equipo no que tiene que haber un líder que tiene que ver una adecuada comunicación todo esto va a ser que la reanimación sea exitosa entonces dentro de los 30 segundos posteriores al nacimiento un 85 por ciento estamos hablando de los recién nacidos a término cierto va a comenzar a respirar por sí solos no van a requerir mayor mayores maniobras que tengamos que realizar un 10 por ciento de estos bebés a término no estamos hablando de los prematuros porque prematuros es un tema aparte va a requerir que nosotros con el secado estimulemos al bebé como estimulamos ya hemos dicho en la parte de la espaldita o en las plantas de los pies un 5 por ciento va a requerir ventilación la presión positiva un 2 por ciento dicen de 1 a 2 hasta 3 por ciento va a requerir lo que es la intubación entonces uno a tres bebés de cada mil nacimientos van a necesitar lo que son las compresiones torácicas o que tengamos que usar los medicamentos de emergencia pues porque los recién nacidos van a requerir un enfoque de reanimación diferente al de los adultos porque en un adulto para que se dé un paro respiratorio generalmente es por una falla cardíaca no un parto de miocardio una arritmia no entonces en el adulto lo que falla es el corazón en cambio en el recién nacido ellos la mayoría no van a tener un corazón sano ya salvo que sea pues no que tengan una cardiopatía congénita no son excepciones pero así hablando así en recién nacidos a término que no tienen porque van a presentar este problema van a requerir la reanimación es porque va a haber problemas a nivel de lo que es el pulmón ya entonces la ventilación de los pulmones del recién nacido va a ser el paso más importante y eficaz en la reanimación neonatal yo me tengo que enfocar en la ventilación eso es lo más importante en los neonatos entonces qué va a suceder durante la transición de la circulación fetal a la circulación neonatal no sé qué es qué es lo diferente acá antes del nacimiento tenemos que entender que los pulmones fetales van a estar llenos de líquido no bueno que como vemos acá no va a haber aire que pueda haber que pueda participar en lo que es el intercambio de gases y todo el oxígeno que va a usar el feto va a provenir de la sangre de la mamá y está a través de qué a través de difusión por medio de la placenta la sangre fetal oxigenada va a salir de la placenta a través de la vena umbilical eso como ya lo hemos visto cuando hemos hecho no lo que es la adaptación cardiorespiratoria los vasos sanguíneos de los pulmones fetales van a estar con constreñidos no va a haber este sangre va a haber muy poco flujo de sangre no qué más después del nacimiento van a ver algunos eventos no que van a hacer de que se pueda lograr una transición exitosa de esta circulación fetal y que sea la circulación neonatal no por ejemplo va a ser cuando el bebé va a respirar o profundamente va a empezar a llorar estos los alveolos que van a ser van a absorber el líquido no y ya no va a haber líquidos no se van a llenar de aire no los alveolos ya lo hemos visto también que más al momento que vamos a realizar el pinzamiento del cordón umbilical se va a incrementar la presión arterial sistémica no en el bebé entonces esto va a ser que disminuya la tendencia de la sangre a no pasar por los pulmones o sea ya va a empezar a pasar por ahí no entonces cómo va a responder si es que no se va a dar todos estos eventos como yo me voy a dar cuenta que no se está dando una adecuada transición no a la vida extrauterina yo me voy a dar cuenta porque voy a encontrar ciertos signos en el recién nacido ciertos hallazgos clínicos como dice el cuadro no cuáles van a ser va a tener una respiración irregular ya o si no va a tener la va a tener una respiración ausente o sea va a estar en apnea o puede presentar taquimia ya también va a empezar a tener un mayor la respiración rápida mayor dificultad para respirar no voy a notar que hay cierto grado de distrés puede haber bradicardia o taquicardia cualquiera de los dos el tono muscular va a estar disminuido puede estar frácido este bebé puede haber palidez o puede haber cianosis no que ya hemos mencionado la acrocianosis si es se puede esperar en el periodo de adaptación pero la cianosis central no la saturación de oxígeno va a ser baja y también podemos tener lo que es la hipotensión arterial todo esto nos va a indicar que no está habiendo una adecuada transición a la vida extrauterina entonces el para que veamos lo que es el algoritmo del de esta guía de la reanimación neonatal vamos a ver que van a ver esta guía nos va a describir cómo evaluar y cómo realizar la reanimación recién nacido lo va a dividir en cinco bloques no que va a iniciar con lo que es la evaluación inicial que tiene que ser rápida no y después ya va a ir avanzando en la vía aérea ver la respiración la circulación y el uso de drogas este es el algoritmo no lo hemos dividido acá en dos se va a dividir en cinco bloques como ya hemos dicho en todos estos algoritmos lo que vamos a observar es que los hexágonos nos va a indicar en las evaluaciones que tenemos que que realizar en el recién nacido que es lo que que tengo que evaluar yo y los rectángulos estos que vendrían a ser nos va a decir cuáles son las acciones que yo tengo que tomar después de haber realizado esta evaluación entonces cómo va a empezar esto como ya hemos dicho lo ideal siempre tiene que haber una adecuada comunicación entre el personal de obstetricia el ginecólogo la autotriz no quien esté a cargo y el personal que va a realizar la recepción de recién nacido entonces tiene que haber un asesoramiento prenatal no entonces ahí yo tengo que preguntar tengo que decir a ver es un bebé de qué edad gestacional si es que se ha habido ruptura de membranas qué color ha sido el líquido miótico si es que existen factores de riesgo asociados y qué plan de manejo yo tengo con el cordón univital no sé qué vamos a hacer voy a realizar un plan parte precoz puedo esperar todo esto tengo que conversarlo con el ginecólogo después de que yo yo digamos que soy el líder no entonces viene y me informa me dio este de guardia me dice sabe que va a ser un bebé de tantas semanas el líquido es así el factor de riesgo y eso está ya yo tengo que comunicar a todo el equipo de neonatología no nosotros va a haber un nacimiento con tales caracteres nosotros que transmitir todo lo que ya me ha indicado el ginecólogo después de esto tiene que haber con la comprobación del equipo no pero del equipo humano tengo que ver quiénes están no porque si voy a necesitar ayuda es que él no tengo que ver a quiénes yo tengo que llamar porque tengo que saber los nombres para que vamos a ver más adelante para de cada integrante uno del equipo tengo que ver también la enfermera generalmente la que se ocupa de la lista de verificación en salda de partos que estén todo lo que voy a necesitar no no se ve más la sonda adrenalina todo en su lista de verificación y además como nos dicen no sólo es que tiene que estar el equipo sino que también tiene que funcionar listo ya habiendo hecho todo esto se produce el nacimiento más el bebé yo tengo que realizar las tres preguntas no tengo que ver es un bebé que es a término si tiene buen tono sí o no está respirando llorando y si la respuesta es sí a estas tres preguntas debe a término buen tono respiro también el bebé ya hemos dicho no permanece en el vientre de la mamá y ahí realizamos los pasos iniciales que se ha secado todo esto la atención de rutina y tenemos que mientras estamos realizando el secado voy a estar evaluando cómo se se ve bien eso ya lo hemos visto ahora si es que alguna de estas preguntas mi respuesta es no entonces yo me voy a trasladar al bebé a la cervocón y ahí voy a realizar los pasos iniciales se supone que tiene que estar caliente voy a calentar voy a aceptar voy a estimular voy a verificar la vía aérea y voy a aspirar secreción es sólo si es necesario ya entonces esto es de tenerlo bien claro he hecho mis cuatro preguntas al inicio he informado he verificado todos mis equipos más el bebé esa término respira o llora tiene buen tono la respuesta es sí encima de la mamá y el vientre materno realizo toda la atención alguna de estas preguntas la respuesta es no inmediatamente traslado a mi bebé a la cervocuma si yo estoy viendo que el bebé está en apnea no respira o tiene una está con una respiración entrecortada o boqueo o la frecuencia cardíaca es menos de 100 latidos por minuto entonces qué tengo que hacer inmediatamente voy a iniciar mi ventilación a presión positiva para realizar la ventilación a presión positiva hay varios equipos como lo podemos ver pero los tenemos acá en cusco al menos es este la bolsa autoinflable no que es este el ambú que le decimos voy a ver lo que es la pulsosimetría voy a considerar el uso de un monitor cardíaco que sería lo ideal que no no tenemos para que se vayan indicando si mi respuesta es no no está no está respirando bien frecuencia cardíaca es más de 100 pero está con algún grado de dificultad respiratoria o está siempre senta cianosis persistente no la acrocianosis sino más cianosis central entonces tengo que igualmente evaluar la vía aérea voy a aspirar su presión es solo si es necesario tengo que colocar el pulsosimetro porque yo voy a administrar oxígeno y para que yo administre oxígeno tengo que estar segura de que efectivamente la saturación está baja yo no puedo ver al bebé y decir ahí está un poco moradito le voy a poner oxígeno no yo debería de comprobar que realmente la saturación esté baja y que si requiere el oxígeno y se puede considerar la aplicación del CIPAP y ya lo vamos a ver también más adelante cómo es el CIPAP y dice bien claro para que yo use CIPAP mi bebé tiene que tener una respiración está respirando por sí solo y tiene que tener una frecuencia cardíaca más de 100 entonces esto no lo olvido ahora si yo ya he realizado la ventilación a presión positiva no sé yo ya estoy ya realizando con mi ambu como le decimos estoy realizando ventilación a presión positiva pero la frecuencia cardíaca persiste menos de 100 latido por minuto entonces qué tengo que hacer tengo que garantizar una ventilación adecuada ya esto qué significa que yo puedo tengo que verificar si efectivamente estoy realizando una adecuada ventilación a presión positiva con los casos que ya vamos a mencionar después tengo que ver que sobre todo para que yo diga si está siendo adecuada tengo que ver un movimiento del pecho de lo decía si el toras no se eleva cuando yo estoy realizando una ventilación a presión positiva significa que algo está fallando ahí y tengo que corregir o de lo contrario ya puedo intubar este bebé y si no puedo intubar usar una máscara laringe que tampoco no es tan fácil o sea no nos contemos con muchas máscaras laringe y el monitor cardíaco que ya debería en lo posible de estar instaurado ahora si yo ya estoy realizando todo esto y mi frecuencia cardíaca persiste incluso menos de 60 latidos por minuto entonces si todavía no he intubado ya tengo que intubar sí o sí ¿por qué? porque voy a iniciar lo que son las compresiones torácicas y ahí va a ser algo coordinado y acá el oxígeno ya lo voy a subir al máximo que va a ser hasta un fío de 100% acá también ya nos menciona que deberíamos ya valorar el cateterismo venoso umbilical ¿ya para qué? porque posiblemente como la frecuencia cardíaca no está aumentando y va a persistir baja voy a tener que usar medicamentos ¿no? y los medicamentos generalmente los neonatos los vamos a filtrar vía umbilical por la vena umbilical ¿no? ya sea la adrenalina o si usted pensando que es hipogólima de sodio ¿no? o incluso sangre dependiendo lo voy a pasar por la vena umbilical esta es la tabla de saturación de oxígeno que como hemos visto ¿no? al minuto de vida es bajo 60 a 65 va subiendo de 5 a 5 y a los 10 minutos recién se va a tener la saturación normal digamos que no se preocupa así ¿no? esto hay que tenerlo en cuenta porque recuerden que si yo veo a mi bebé que está moradito digo ay creo que sí está con cianosis y no sé le tomo la saturación a los 2 minutos y está 70 cuidado que digan no está baja porque yo no sé que la saturación tiene que ser más de 85 no sé entonces estaría dentro de lo normal entonces no necesitaría que le coloque oxígeno algo que también menciona en la guía es que la concentración de oxígeno es el que vamos a dar cuando indicamos lo que es la ventilación a presión positiva y distinguir que cuando son mayores a 35 semanas de gasto estacional debe ser el fío 2 ambientes al 21% pero si son menores de 35 semanas de gastación ya voy a aumentar este fío a 21 a 30% es importante que revisen bien este algoritmo porque solo así vamos a ubicarnos ¿no? ¿por qué? porque también la guía nos dice que si bien es cierto que vemos que son muy rápidos como no acabemos pero si nosotros si nosotros nos vamos a saltar algún paso esto va a perjudicar al bebé o sea quiere decir que tenemos que seguir toda la secuencia en orden yo no puedo directamente sin realizar ventilación a presión positiva pasarme el uso de medicamentos por ejemplo no entonces yo tengo que conocer en qué orden tengo que ir ya no debemos saltar ningún paso entonces en cuanto a la anticipación y preparación para la reanimación ya hemos dicho ¿no? tenemos que verlas las realizar las cuatro preguntas hay que tener en cuenta esto también siempre se los he mencionado que cualquier recién nacido que aparentemente no tenga ningún factor de riesgo igual puede requerir reanimación ¿no? entonces no es que solamente si hay factores de riesgo tengo que estar lista no así el bebé esté completamente sano no hayan factores de riesgo yo tengo que estar preparada para poder realizar algún tipo de reanimación todo tipo todo parto tiene que ser atendido por un personal calificado que tiene que estar enfocado solamente en el bebé o sea ese personal es solamente para la atención del recién nacido y tiene que tener conocimiento del algoritmo de RCP y poder realizar todas estas maniobras ¿no? ahora si es que hay factores de riesgo por lo menos tiene que haber dos personas como dicen calificadas para el manejo del recién nacido ¿no? como ya habíamos dicho eso siempre también se equivocan si son gemelos son dos bebés tiene que haber por lo menos cuatro personas ¿no? porque ya hay factor de riesgo que son gemelos generalmente los gemelos son prematuros no todos pero sí la mayoría ¿no? el personal encargado de la reanimación siempre debe estar listo al igual que los suministros de equipos a mí ya es algo que estamos repitiendo mucho ¿no? nosotros tenemos que estar preparados se supone que estamos capacitados para este para la reanimación y también todos nuestros equipos tienen que estar disponibles y funcionantes eso no se olvide ¿por qué es importante anticipar la necesidad de reanimación antes de cada parto ¿no? porque ya estamos viendo ¿no? primero que tengo que ya no va a ser solo una persona la que va a tener van a ser dos ¿no? entonces tengo que identificar cuáles son los factores de riesgo que nos van a aumentar la probabilidad de reanimación neonatal son todos los factores que ya conocen ¿no? prematuros post término preeclampsia que sea gestación múltiple ¿qué más? si es que hay sufrimiento fetal agudo que hayan colocado algún tipo de droga la mamá la anestesia general eso también hay a veces no les pueden colocar la anestesia raquidia ¿no? a las mamás porque no sé son obesas o simplemente no se logra colocar entonces tenemos que usar anestesia general eso también es un factor de riesgo ¿qué más? cuando hay alguna falla con la placenta un desplazamiento prematuro de placenta una placenta de inserción baja polidramios o libidramios macrosomía en cuanto al bebé no todos estos factores de riesgo ¿no? sufrimiento fetal agudo me refiero a lo que es el líquido amniótico tenido con meconio o si es que durante el monitoreo han encontrado alguna alteración entonces estas son las cuatro preguntas ¿no? que tenemos que revisarnos antes del nacimiento ¿no? tenemos que realizar al ginecólogo o al obstetra buscar en la historia clínica la edad gestacional esperada el líquido amniótico es claro si es que hay algún factor de riesgo adicional y cuál va a ser el plan de manejo con el cordón umbilical esto también ya es lo mismo ¿no? si es que hay factores de riesgo tiene que ser dos personas por lo menos ¿no? y si solamente o sea si no hay ningún factor de riesgo por lo menos tiene que haber un individuo calificado que pueda brindar lo que es la ventilación a presión positiva hasta ahí si llega hasta acá y el bebé persiste mal entonces ¿qué hago? tengo que pedir ayuda entonces ¿cómo se realiza la sesión informativa del equipo de RCP? ¿cómo tengo que hacer? primero se tiene que identificar un líder ya vamos a ver las características del líder tenemos que delegar tareas ¿no? o sea si somos varios yo voy a decir a ver si por ejemplo no sé María, María es la que va a realizar el registro de los tiempos va a decir si estamos demorando mucho o cada paso que realicemos en el RCP ya lo va a anotar ¿por qué? porque lo ideal sería que después de que completemos lo que es la reanimación nos volvamos a reunir todo el equipo y examinemos nuestra conducta no sé qué nos hemos equivocado para que después podamos mejorar delegar tareas, identificar quién documentará los eventos a medida que ocurren determinar qué suministros y equipos se van a necesitar y identificar cómo pedir ayuda adicional, eso es importante ¿no? ¿qué suministros y equipos deben estar disponibles? todos ya hemos dicho porque puede ser que no tenga factores de riesgo pero que sí requiera reanimación y todos deben de funcionar para cada parte estas son las características de un buen líder ¿no? que obviamente tiene que tener conocimiento y dominar el algoritmo de RCP tiene que tener habilidades de liderazgo, no es que tenga que ser el más antiguo o que tenga que ser el que tenga el mayor título ¿no? simplemente el que pueda dirigir ¿no? eso es muy importante que pueda comunicarse con las demás personas que tenga un amplio panorama de la situación clínica esto es lo principal ¿no? que domine, que sea un buen líder ¿no? porque imagínate o sea tú puedes tener el título más avanzado ser el más antiguo pero si no logras comunicarte con tu entorno con tu personal no se va a llevar a cabo una reanimación exitosa ahora habla también de lo que es la comunicación de circuito cerrado esto a qué se refiere a que cuando nosotros demos una instrucción ¿cómo tenemos que hacerlo? ¿no? entonces si yo voy a, yo soy el líder yo voy a dirigir una orden tengo que hacerlo una persona específica tengo que conocer el nombre de todos los miembros de mi equipo para que yo les tenga que llamar con su nombre al momento de yo dar esta orden tengo que realizar contacto visual me tiene que ver la persona a la cual yo le estoy dando esta instrucción tenemos que mirarnos debo hablar claro ¿no? después de que doy la instrucción tengo que pedirle al receptor que me informe tan pronto como ya complete la tarea ¿no? después de recibir una instrucción también se debe repetir esta instrucción de nuevo al remitente esto lo vamos a practicar el día del taller ¿cuáles son los pasos iniciales en la reanimación? hay que tener en cuenta que para los recién nacidos a término y los prematuros más vigorosos el pinzamiento del cordón umbilical se debe retrasar al menos entre 30 a 60 segundos menciona la guía ya incluso 1 a 3 minutos hemos dicho ¿no? otros dicen que hasta que el cordón deje de latir ¿no? todos los recién nacidos van a necesitar una evaluación rápida ¿no? entonces ya sabemos tenemos que preguntarnos si es que nació a término si tiene buen tono muscular si respira o llora si alguna de estas preguntas es no lo tengo que llevar a la cervocuna y realizo los pasos iniciales ¿cuáles son los pasos iniciales? esto también chicos va a ser pregunta de examen porque tienen que saberlo como interno nos van a preguntar sí los 5 pasos iniciales ¿cuáles son? ya ¿nace el bebé? alguna de mis respuestas de si es a término respiro o llora el tono es no me lo llevo a la cervocuna ¿qué tengo que hacer? tengo que calentar tengo que secar tengo que estimular posicionar la cabeza y el cuello para abrir la vía aérea ¿cómo hago eso? con la posición de olfateo que lo vamos a ver y tengo que eliminar las secreciones de la vía aérea si es que es necesario o sea no es que yo voy a realizar una aspiración de rutina no solamente cuando yo vea que hay presencia de secreciones que están obstruyendo la vía respiratoria yo voy a realizar la aspiración no es un procedimiento de rutina ¿ya? entonces calentar secar estimular posicionar la cabeza y cuello para abrir la vía aérea y eliminar las secreciones son los 5 pasos iniciales debo de utilizar la pulsoximetría y la tabla como ya hemos visto de saturación para guiar el tratamiento con oxígeno ¿no? entonces cuando yo voy a poner colocar el pulsioxímetro al bebé porque no es que nace el bebé y a todos los bebés les coloco no solamente en determinadas situaciones yo voy a colocar el pulsioxímetro en la muñeca derecha del bebé ¿no? cuando cuando voy a se prevea la necesidad de realizar una reanimación yo estoy viendo que sí voy a reanimar este bebé está mal entonces inmediatamente ordeno o yo misma coloco ¿no? el pulsioxímetro cuando voy a quiero confirmar la percepción de la cianosis central persistente como les decía ¿no? o sea yo puedo verlo moradito pero por ahí su saturación está bien no es que yo lo veo morado y digo ah no ya le pongo oxígeno inmediatamente no yo debo de confirmar que esta saturación esté baja para que pueda administrar oxígeno si es que voy a administrar oxígeno adicional obviamente tiene que estar con su tengo que medir lo que es la la saturación de oxígeno si es que va a requerir ventilación a presión positiva ¿no? entonces como dice acá la evaluación visual de la cianosis no es un indicador fiable de la saturación de oxígeno entonces yo creo que mi bebé va a requerir reanimación quiero confirmar si realmente está cianótico ¿no? va a requerir oxígeno o voy a realizar ventilación a presión positiva debo colocar el pulso oxímetro ¿qué más dice? si el líquido amniótico está teñido por meconio y el bebé no se ve vigoroso llevar al bebé al calentador radiante para realizar los pasos iniciales no se aconseja la laringoscopía de rutina con o sin intubación para la aspiración tráqueal ¿no? esto es algo que también ya se ha ido cambiando porque antiguamente bastaba que decían ¿no? el líquido amniótico es meconial entonces ni bien el bebé estaba saliendo en la cabecita ya estábamos aspirando nosotros ¿no? entonces ¿qué se ha dicho ahora? que no si es un bebé que por más que el líquido amniótico sea meconial pero el bebé está bien está vigoroso está llorando tiene buen tono esa término puedo realizar la atención inmediata en el vientre de la mamá pero si es un bebé que no está vigoroso no sé está hipotónico plácido no está está con una respiración entrecortada está con bradicardia entonces inmediatamente lo voy a llevar como a todos los bebés que ya hemos hecho las respuestas cuando es no lo voy a llevar a la cervocona y antes también pasaba esto ¿no? inmediatamente agarrábamos el laringoscopio e incluso ¿no? ahí mismo empezamos a aspirar o sea una aspiración traqueal realizamos ¿no? algo invasivo que ahora no se debe de hacer solamente si es que vemos que realmente hay líquido amniótico meconial que está obstruyendo la vía aérea en ese caso sí voy a realizar la aspiración ya estamos entonces en esta fase otra vez ¿no? vamos a hacer un repaso el asesoramiento prenatal la sesión informativa con el personal del equipo vamos a comprobar que todos los equipos funcionen ¿no? aquí en el asesoramiento prenatal ya sabemos las cuatro preguntas ¿no? la edad gestacional características de líquido amniótico si hay factores de riesgo y cuál va a ser mi manejo del cordón umbilical nace el bebé es a término respira o llora tiene buen tono la respuesta es sí atiendo en el vientre de mamá la respuesta es no me lo llevo a la cervocuna ya saben voy a calentar voy a secar voy a estimular voy a posicionar la vía aérea y voy a aspirar solo si es necesario ¿no? los pasos iniciales que son cinco voy a verificar si mi bebé no está respirando o está en apnea o está boqueando la frecuencia cardíaca es menos de 100 también ahorita vamos a ver cómo vamos a ver a medir la frecuencia cardíaca o no es que me voy a quedar un minuto ahí esperando ¿cierto? no vamos a ver cómo vamos a realizar eso también si la respuesta a todo esto es sí ya está mal mi bebé vamos a realizar ventilación una protección positiva si mi respuesta si mi respuesta es no entonces voy a verificar si es que hay dificultad respiratoria si hay cianosis si es que hay la cianosis persistente porque estoy observando nada más ¿cierto? entonces ¿qué voy a hacer? voy a poner mi pulsioxímetro porque posiblemente voy a administrar oxígeno si es que es necesario entonces acá tenemos ¿no? para que podamos ver cómo es un recién nacido a término que está con buen tono ¿no? miren las extremidades están flexionadas ¿no? está llorando en comparación con un bebito que es prematuro ¿no? miren cómo está ¿no? todo flácido no tiene buen no está llorando como este bebé ¿no? pues en este caso ¿qué hago? cuando está bien mi bebé y a mis tres preguntas es sí en el vientre de mamá en el otro caso me lo llevo a la cervocuna y realizo esta tensión así en el vientre de mamá hay cordones que pueden ser largos y que me permiten llevar hasta ahí al bebé como hay otros que no que son muy cortos entonces tengo que tener cuidado porque no puedo arrancar también el cordón ¿ya? voy a colocar así este es no ya hemos visto ¿qué hago? mientras el bebé está llorando todo está bien es un bebé a término voy realizando el secado con una primera toalla descarto la toalla la siguiente toalla ¿no? entonces voy a realizar el secado cuando vamos a pinzar el cordón umbilical esta guía nos dice de 30 a 60 segundos ¿no? pero podemos esperar hasta 3 minutos riesgos de un clampaje tardío la policitemia que luego nos puede llevar a hiperbilirrubinemia o sea histericia ¿no? eso sería lo beneficios ya se ha demostrado ¿no? sobre todo prevenir la anemia esto es en los bebés que son a término ¿no? vamos a prevenir la anemia ahora también la guía menciona que se están realizando estudios para ver en caso de los bebés prematuros ¿no? en caso de que sea un bebé prematuro si deberíamos tratar también de hacer un pinzamiento un poco tardío es decir que hay un pasaje mayor pasaje de sangre de la mamá de la placenta hacia el bebé ¿por qué? porque recuerden que un bebé prematuro va a estar hospitalizado generalmente en la UCI vamos a tomar bastantes muestras de sangre ¿no? entonces que vamos a ocasionar anemia y va a requerir transfusión de sangre ¿no? en cambio se está demostrando de que si nosotros esperamos un poco siempre y cuando se pueda este bebé va a requerir menos transfusiones incluso dicen que tiene mejor desarrollo neurológico hay menor riesgo de enterocolitis necrotizante pero todavía no es algo pues que esté ¿no? normado incluso mencionan que se está haciendo estudios de que podamos realizar realizar la reanimación ahí con el cordón umbilical todavía con la mamá ¿no? o sea a un costado nada más sería lo ideal ¿no? que podamos ahí realizar nuestros pasos iniciales en caso que el bebé no esté vigoroso pero todavía no se está haciendo lo que ahora hacemos si vemos que no está bien nuestro bebito vamos a pinzar inmediatamente y lo vamos a trasladar a la cervocuna ahora ¿cuándo? ¿cuáles son las indicaciones de que realicemos un pinzamiento inmediato? o sea nace el bebé y ya yo digo ya tienes que pinzar rápido inmediatamente si es que la circulación de la placenta no está intacta o sea si es que ya hay el antecedente de un desprendimiento prematuro de placenta una placenta de inserción baja o sea ya está viendo sangrado en este caso tiene que ser rápido cuando hay restricción del crecimiento intrauterino también es otra indicación situaciones en las que esté afectada la perfusión utero placentaria o el flujo sanguíneo del cordón umbilical no sé si es que hay un prolapso de cordón procúbito de cordón en esos casos los estudios sobre el pinzamiento tardío del cordón umbilical han excluido las gestaciones múltiples justo creo que antes alguien preguntó eso de los gemelos no hay en la guía que te diga tienes que realizar un clampaje inmediato o tardío no lo que hacemos nosotros es de acuerdo a cómo estén los bebés no sé si es una cesárea de emergencia por sufrimiento fetal agudo obviamente no voy a esperar voy a hacer que sea rápido que salga el primer bebé inmediatamente vamos a clampar y para que el otro bebito pueda realizar la extracción del otro no hay algo concluyente acerca de las gestaciones múltiples ni de los prematuros entonces una vez que se haya completado la evaluación rápida cuáles son los pasos iniciales es otra vez esto menciona un montón la guía ¿no? cuáles son los pasos iniciales qué tengo que hacer yo cuando veo que este este bebé no está bien ¿no? incluso también lo puedo realizar en el vientre de mamá es lo mismo brindar calor secar proporcionar una estimulación táctil suave no se debe golpear al bebé no se debe jalar al bebé no tiene que ser algo muy delicado muy suave y generalmente esta estimulación táctil la voy a realizar en la parte de la espalda o en las plantas de los pies no se golpea nunca al bebé chico posicionar la cabeza y el cuello en la posición de olfateo ¿no? y eliminar las secreciones de la viaria si es necesario lo estoy repitiendo otra vez estos pasos se deben iniciar en un intervalo entre el parto y el pinzamiento del cordón umbilical si es que está en el vientre de la mamá ¿no? si lo voy a llevar a la cervocuna ahí tiene que ser inmediato y tiene que completarse dentro de los 30 segundos después del nacimiento yo no puedo demorar en estimular en secar un minuto 30 segundos tengo para realizar todo esto aquí está ¿no? acá estamos en el calentador radiante o cervocuna ¿no? entonces acá está haciendo eso ¿no? mira que hay 3 personas ¿no? y acá voy a realizar los pasos iniciales ahora si es este en el vientre de mamá también puedo realizar igual el secado la estimulación todo eso esta es la posición de olfateo ya exactamente así ¿no? no muy extendido ni flexionado para que yo pueda liberar lo que es la vía aérea del bebé si en caso no logre así simplemente con las manos realizando la atracción no logre tener esta posición puedo colocar rodetes de toalla en los hombros del bebé para colocar para poder lograr esta posición de olfateo acá también estamos viendo la aspiración que siempre tiene que ser suave de la boca y la nariz con una perilla de succión en el hospital no usamos perilla de succión pero en los centros de salud si todavía van a ver las perillas de succión entonces la evaluación de la respuesta del recién nacido ¿no? si veo que está en apnea no respira o tiene respiración entrecortada o frecuencia cardíaca menos de 100 tengo que iniciar mi ventilación a presión positiva porque se ha demostrado que si retraso el inicio de esta ventilación a presión positiva más del primer minuto de vida los resultados no van a ser buenos entonces ¿cómo voy a valorar la frecuencia cardíaca en el bebé? ¿no? como están viendo acá en la imagen tiene que hacerse la auscultación en el hemitorax derecho ¿no? izquierdo perdón ¿cómo voy a calcular la frecuencia cardíaca? eso es lo que les quería decir que también esto no lo pueden olvidar porque esto sí o sí van a realizar cuando estén en el internado ¿no? a veces les decía ¿cuánto de frecuencia cardíaca? ahí están un minuto contando ¿no? se imaginan un minuto es mucho tiempo que se pierde entonces voy a contabilizar el número de latidos en 6 segundos siempre hay reloj en sala de partos y lo voy a multiplicar y lo voy a multiplicar por 10 ¿de acuerdo? no sé si hay 12 latidos en 6 segundos 12 por 10 120 entonces yo tengo que decir frecuencia cardíaca 120 latidos por minuto ¿ya? entonces eso también no se olviden por favor les estoy recalcando bien ¿cómo van a calcular la frecuencia cardíaca? número de latidos en 6 segundos multiplicamos por 10 esa es la frecuencia cardíaca del bebé en el hemitorax izquierdo ahora si es que no se puede determinar la frecuencia cardíaca porque puede ser que no la osculten lo ideal pues sería ¿no? colocar un monitor cardíaco que tampoco no tenemos en sala de partos este el pulso oxímetro que es este ¿no? que nos mide la saturación de oxígeno y también la frecuencia cardíaca ¿cuándo yo voy a colocar el pulso oxímetro al bebé en la mano derecha? ¿no? como están viendo ahí eso también estamos repitiendo prácticamente para que no se olvide cuando yo veo que este bebé va a necesitar reanimación ¿no? veo que está mal y lo voy a reanimar entonces inmediatamente coloco el pulso oxímetro cuando yo veo que está cianótico y quiero realmente comprobar si va a requerir o no oxígeno entonces para que confirme mi percepción de cianosis voy a colocar el pulso oxímetro ¿cuándo voy a administrar oxígeno adicional? ¿o cuándo voy a realizar lo que es la ventilación a presión positiva? en todos estos casos voy a colocar mi pulso oxímetro aquí nuevamente está la tabla de saturación de oxígeno ¿no? 60, 65, 65 va subiendo de 5 en 5 para que no no se confunda por ejemplo por ejemplo acá este bebé ¿no? como dice acá el ejemplo tiene cianosis en manos y pies ¿no? la crocianosis como hemos mencionado es normal durante el periodo de adaptación ¿no? si yo empiezo a ver que hay una cianosis central ¿no? allá sería mucosa parte de la boquita entonces si mi percepción es la adecuada o no yo lo veo muy morado entonces coloco el pulso oxímetro si es que va a necesitar oxígeno o no ¿cómo voy a administrar el oxígeno suplementar? ¿cuándo? ya hemos dicho cuando la lectura del oxímetro de pulso permanece por debajo del rango objetivo solo en ese caso debo administrar el oxígeno ya no es de que está morado le pongo no y realmente chicos si a veces lo hacemos ¿no? no tenemos a veces el pulso oxímetro pero eso no debería ser deberíamos de corroborar que esta saturación esté baja entonces puedo administrar oxígeno a flujo libre ¿no? que es a través de una manguerita que conectado directamente acá como ven que hacen como una especie de carpita con la mano y ahí administran el oxígeno cuando este bebé está respirando espontáneamente ¿no? o sea no es de que está sin respirar no respira sí pero su saturación está por debajo entonces le voy a apoyar con oxígeno a flujo libre puedo administrar el oxígeno por una bolsa inflada por flujo también o que le dicen por bolsa de anestesia también oxígeno de flujo libre también puedo proporcionar por un reanimador con pieza en T también que no lo tenemos también por la cola de una bolsa autoinflable con un depósito abierto esto es también importante que sepan porque si les van a preguntar preguntamos en el internado ¿cómo puedes administrar oxígeno a un bebé? oxígeno a flujo libre con el tubo de oxígeno listo cerca de la boca la nariz del bebé con mi mano como una especie de carpita voy a colocar y voy a dar el oxígeno por la bolsa inflable por flujo la de anestesia también con el reanimador en pieza en T también ¿ya? pero en la bolsa autoinflable directamente o sea el ambú que nosotros decimos que es su marca no puedo darle directamente tendría que ser por la cola del ambú ya eso lo tienen que saber no es que directamente por el ambú ojalá podamos verlo el día martes directamente por la bolsa autoinflable no se puede ya aquí está esto es lo que les queríamos el oxígeno a flujo libre que llamamos ¿no? como ven hacen como una carpita con la mano y está ahí el oxígeno a través de la máscara autoinflable o ambú no se puede administrar así oxígeno a flujo libre por acá no se puede ¿ya? ahora ¿qué debemos hacer si el bebé tiene dificultad para respirar o la saturación de oxígeno está persistentemente bajo tiene dificultad sí o sea puede estar con retracciones muy marcadas un aleteo nasal marcado quejido todo lo que hemos mencionado pero este bebé respira por sí solo tiene que respirar por sí solo y tiene que tener una frecuencia cardíaca de al menos más de 100 latidos por minuto para que yo le pueda administrar el CIPAP ¿qué es el CIPAP? utiliza una presión de gas baja continuo para mantener abiertos los pulmones de un bebé que respira espontáneamente o sea yo no puedo usar CIPAP en un bebé que no está respirando ¿no? y se debe considerar solamente si es que la frecuencia cardíaca esté más de 100 latidos por minuto ¿no? o sea no puede ser una frecuencia menor y yo le voy a poner CIPAP no que el inconveniente con el CIPAP que sí sucede si van a verlo seguramente cuando estén en el hospital es que los bebés pueden desarrollar un neumotorax que es una complicación ¿no? que también de la ventilación a presión positiva que lo vamos a ver después ahora cuando hay presencia de meconio que está obstruyendo la vía aérea ¿cómo yo debo realizar la aspiración? primero que hay diferentes formas esta es la perilla ¿no? de goma que lo van a usar seguramente en un puesto de centro de salud si es que van a tener algún parto lo que nosotros usamos en el hospital son con las ondas de aspiración con un equipo ¿no? que generalmente está empotrado que nos sirve para realizar la aspiración entonces ¿qué tenemos que saber de acá? que primero tengo que aspirar la boca ¿no? antes que la nariz pues M antes está en inglés esto ¿no? boca antes que la nariz o sea primero aspiro la boca después ya puedo aspirar la nariz ¿no? puedo ir primero a la nariz primero boca luego nariz para realizar esto voy a colocar al bebé la cabecita la voy a colocar de costado y voy a empezar a realizar la aspiración primero de la boca y después de la nariz la ventilación a presión positiva ¿no? que hemos dicho es el punto más importante en la reanimación ¿no? porque lo que nosotros debemos de ver es que nuestro bebé empiece a respirar el paso más importante y más eficaz en la reanimación va a ser la ventilación de los pulmones después de los pasos iniciales que ya hemos dicho cuáles son son cinco la ventilación a presión positiva está indicada si es que el bebé está en apnea o sea no respira o tiene una respiración entrecortada o jadeando y si la frecuencia cardíaca es menos de 100 latidos por minuto eso también lo tienen que saber bien ¿cuándo yo voy a empezar a dar la ventilación a presión positiva? apnea respiración entrecortada frecuencia cardíaca menos de 100 por minuto ya para que yo dé esta ventilación a presión positiva perdón tengo que tener un flujo de oxígeno a 10 litros por minuto ¿cómo va la frecuencia que yo voy a administrar la ventilación a presión positiva? porque esto lo que va a hacer es que yo voy a ventilar los pulmones tiene que ser igual que la frecuencia respiratoria de un recién nacido ¿cuál es lo normal? hemos dicho de 40 a 60 respiraciones por minuto entonces es a un ritmo de ventila 2-3 ventila 2-3 ventila 2-3 el rato que digo ventila o respira voy a presionar el ambú eso también lo vamos a ver en la práctica ventila 2-3 ventila 2-3 ventila 2-3 que va a dar una frecuencia más o menos de 40 a 60 respiraciones por minuto cuando iniciamos esta ventilación a presión positiva la presión de un grado que también lo vamos a ver en el mismo ambú tiene que ser de 20 a 25 centímetros de agua el FIO2 que ya lo hemos mencionado también si es un bebé de más de 35 semanas o a término 21% el FIO2 si es menos de 35 semanas podemos ir hasta el 30% y ya que más si estamos utilizando un dispositivo que nos ministre un PEP la presión recomendada es de 5 esto la verdad que no lo vemos porque no tenemos la inflación y aireación de los pulmones es sugerida con CO2 lo que deberíamos tener que tampoco tenemos es un detector de CO2 entonces esto es un aparatito que también se va a colocar al tubo endotraqueal y que nos va a detectar el CO2 cuando se vuelva amarillo pero tampoco no lo tenemos ahora la máscara laringea que son caras también que la habremos tenido alguna vez solamente se va a usar en caso de que no podamos realizar lo que es la intubación o sea si no podemos intubar al bebé entonces ahí podríamos usar una máscara laringea pero la verdad creo que hace como 3 años la hemos tenido en el seguro habremos tenido 2 o 3 y actualmente no, no tenemos ahora para una vez cuando estamos realizando ventilación a presión positiva tenemos que colocar una sonda orogástica y esta es la forma como se coloca que también es importante que lo sepan lo vamos a ver ahora esto chicos ¿no? indicaciones para la ventilación a presión positiva ¿cuándo yo voy a empezar a dar ventilación a presión positiva? cuando esté en apnea respiración entrecortada frecuencia cardíaca menos de 100 lo tienen que saber también les voy a preguntar y ahora ya hemos dicho ¿no? que sí puedo usar oxígeno flujo libre o CIPAP siempre y cuando el bebé esté respirando y tenga frecuencia de por lo menos 100 latidos por minuto el FIO2 con el que voy a iniciar también importante si es un bebé que está a término 21 o sea aire ambiente pero si es prematuro o como dicen menos de 35 semanas 21 hasta 30% esta es la forma como voy a colocar la máscara ya primero la persona que va a realizar la ventilación a presión positiva ¿no? tiene que colocarse en la cabecera del paciente ¿no? que es en la cabecera del paciente acá miren está no estoy segura está ocultando ¿no? la frecuencia cardíaca acá está colocando el pulso oxímetro acá atrás este personal está registrando todos los eventos ¿no? a qué hora se está realizando cada paso tengo que colocar primero la máscara en el mentón y luego la voy a llevar a que cubra la boca y la nariz no debe cubrir nunca los ojos hay diferentes tamaños de estas máscaras ya entonces yo tengo que ver si es prematura o la más pequeña ¿no? de acuerdo a la cara del tamaño de la carita del bebé voy a seleccionar la mascarilla pero nunca debe de tapar los ojos tiene que cubrir mentón boca y nariz la forma ya estamos viendo primero el mentón luego va a ir a la boca y la nariz y voy a revisar el sellado hay también dos tipos de mascarilla una es la mascarilla aquí está la anatómica que tiene esta forma media triangular y esta ¿no? la redonda la máscara redonda ¿no? como ven acá tiene que tener un buen sello mentón boca nariz ojos no ojos no la frecuencia que les decía ¿no? respira presión esta es la ventilación a presión positiva que la vamos a ver en la práctica presión o respira o ventila cualquiera de los dos nos decimos ventila 2-3 ventila 2-3 cuando digo ventila o respira presión cuando digo 2-3 suelto así ventila 2-3 ventila 2-3 ventila o respira no respira 2-3 respira presión suelto 2-3 respira 2-3 la frecuencia se supone que eso tiene que ser como la frecuencia respiratoria de un neonato que es 40-60 respiraciones por minuto que ya lo hemos dicho la presión que también ya la hemos mencionado anteriormente entre 20 y 25 centímetros de agua podemos 30-40 dice pero no 20-25 vamos a tener nosotros y el PP5 cómo cómo voy a evaluar si esta ventilación a presión positiva está siendo adecuada o no para que yo diga que si estoy realizando una ventilación a presión positiva adecuada yo voy a ver la frecuencia cardíaca si esta frecuencia cardíaca está aumentando significa que estoy realizando una ventilación a presión positiva exitosa buena ya entonces cómo voy a realizar esta evaluación ya hemos dicho voy a utilizar un estetoscopio en el lado izquierdo voy a realizar mi conteo lo voy a por 6 segundos lo voy a multiplicar por 10 y esa va a ser mi frecuencia cardíaca lo ideal sería tener un monitor cardíaco eso si nos daría exactamente cuánto de frecuencia cardíaca tiene porque a veces no se logra escuchar a veces hay ruido estamos aspirando haciendo cosas no podemos ya entonces si la ventilación a presión positiva se inició porque el bebé tenía una frecuencia cardíaca baja esta debería mejorar rápidamente dentro de los 15 segundos posteriores al inicio de la ventilación a presión positiva estoy realizando la ventilación a presión positiva 15 segundos y ya tengo que evaluar si es que ya está incrementándose la frecuencia cardíaca dentro de los 30 segundos posteriores al inicio de la ventilación a presión positiva la frecuencia cardíaca ya tiene que estar más de 100 latidos por minuto acá ya tiene que estar aumentando estamos en 40 acá debería estar 70 80 por lo menos tiene que estar aumentando en comparación del basal por lo cual yo he empezado la ventilación a presión positiva eso es a los 15 segundos y a los 30 segundos ya tiene que estar más de 100 latidos por minuto ya si es que no se da esto si es que está pasando acá los 15 segundos o los 30 segundos y no está aumentando la frecuencia cardíaca como tiene que ser yo tengo que pedir al equipo que está conmigo yo misma verificar que el tórax se esté elevando porque si no logro un movimiento de tórax significa que no estoy realizando una buena ventilación a presión positiva y hay algunos pasos correctivos el mister sopa se llama eso es una abreviación para que veamos cómo tenemos que ir corrigiendo paso a paso y podamos llevar una ventilación a presión positiva efectiva este es el mister sopa pues si yo ya mi bebito no sé como hemos dicho está en apnea tiene respiración entrecortada frecuencia cardíaca menos de 100 yo inicio la ventilación a presión positiva si yo ya 15 segundos esta ventilación no está subiendo la frecuencia cardíaca voy a utilizar el mister sopa voy a ver la máscara voy a volver a colocar la máscara no voy a como hemos dicho mentón boca nariz que no cubra ojos lo puedo hacer con una mano sí porque los bebés son pequeños pero si he visto que no está funcionando voy a tratar de mis manos y otra persona va a tener que apretar el lambú presionar el lambú voy a reubicar la vía aérea nuevamente voy a buscar esta posición de olfateo o voy a extender un poco más o voy a colocar la toallita en los hombritos del bebé succión en la boca y la nariz voy a usar una pera de goma o un catéter de succión en este caso sí voy a succionar porque puede ser que adentro hayan secreciones que yo no estoy viendo voy a abrir la boca voy a levantar la mandíbula hacia adelante voy a ver sobre todo la apertura de la boca puedo llegar a aumentar la presión de 5 a 10 centímetros de agua hemos dicho empezamos con 20 25 30 puedo llevar hasta 40 centímetros de agua esta presión con el riesgo que desarrolle en neumotoras pero bueno en neumotoras lo puedo tratar y si aún así otra vez evalúo y digo no no está levantando el pecho porque acá dice no después de estas dos evaluaciones tengo que evaluar se mueve el pecho no paso al siguiente se mueve el pecho no ya hice todo esto ya he ubicado otra vez mi máscara ya lo puse en olfateo he eliminado secreciones he abierto la boquita he aumentado mi presión al máximo a 40 y no observo movimientos de pecho voy a intubar al bebé o voy a colocar una máscara laringea y ahí sí tengo que ya ver que haya movimientos de pecho y también sonidos respiratorios una vez que yo intubo al bebé igual la persona que está con el estetoscopio va a auscultar debajo de las axilas que realmente hay un pasaje ya entonces como dice acá esto es también algo importante si la frecuencia cardíaca del bebé permanece menos de 60 latidos por minuto después de al menos 30 segundos de ventilación a presión positiva vía aérea alternativa si es que ya no lo he hecho voy a intubar ese bebé o voy a poner una máscara laringea el fío 2 que recuerden estaba a 21 hasta 30% lo voy a aumentar sí o sí a 100% todo el oxígeno y voy a iniciar las compresiones torácicas ahora si la frecuencia cardíaca ya es mayor o igual a 60 latidos por minuto significa que ha tenido éxito mi ventilación a presión positiva voy a continuar realizando esta ventilación al mismo ritmo 40-60 respiraciones por minuto respira 2-3 respira controlar el movimiento de toda la frecuencia cardíaca y el esfuerzo respiratorio del bebé ya veo que este bebé ya está respirando por sí solo y la frecuencia cardíaca es más de 100 latidos por minuto voy a suspender la ventilación a presión positiva mi reanimación ha estado bien entonces ha respondido he realizado una buena ventilación a presión positiva cuando yo realizo esta ventilación a presión positiva recuerden que también ingresa el aire a través de la boquita y va a entrar a lo que es el estómago entonces si el estómago se va a llenar de algo y el tórax del bebé es un tórax pequeño eso también va a dificultar la respiración del bebé va a aumentar la dificultad de respirar todo entonces yo tengo que colocar una sonda orogástica como les decía recién nacido requiere CIPAP el CIPAP ya lo hemos visto también o ventilación a presión positiva durante varios minutos hay que colocar esta sonda ¿cómo voy a colocar la sonda? eso lo hace la enfermera pero si nosotros no se puede ser que la enfermera esté realizando otra tarea y ustedes estén en el internador les vamos a decir ay colócale la sonda ¿no? pues ¿cómo voy a saber hasta cuánto va a ingresar la sonda orogástica? voy a medir la distancia entre el puente de la nariz hasta el lóbulo de la oreja y luego de este lóbulo de la oreja a un punto medio entre el apéndice o proceso de psicólogos y el ombligo ¿no? hasta aquí entonces voy a realizar esta medición y ahí voy a apretar como está agarrando y voy a insertar todo este tamaño hasta ahí lo voy a insertar voy a colocar una jeringa y si es que yo ya he realizado previamente la ventilación voy a estirar para sacar todo el aire esos chicos todo hasta el capítulo 4 el 5 ya lo van a presentar sus compañeros dudas consultas que tengan hasta esta parte porque es bastante extenso nos escucho ¿se ha entendido todo? no se ha entendido nada una consulta ya Ingrid ¿cuánto tiempo nos tenemos que demorar en total en sí por ejemplo hasta llegar hasta la ventilación de presión positiva ¿cuánto es lo mínimo que deberíamos demorar? ¿desde lo que nace el bebé hasta que llegas a la ventilación de presión positiva? después de que mencioné los 5 primeros pasos que dijo que se tienen que hacer en 30 segundos ¿desde cuánto tenemos que demorarnos hasta que aseguremos que tiene una buena ventilación de presión positiva? mira nace el bebé realiza tus pasos iniciales verificas frecuencia cardíaca acné todo un minuto para realizar y ver que tu bebé requiere o no requiere ventilación a presión positiva un minuto está bien doctora gracias ¿alguna duda más chicos? sí no escuché una consulta doctora en cuanto a los 5 pasos iniciales ¿cuándo se sabe si es necesario o no eliminar las secreciones de la vía aérea? ah muy bien tú vas a ver o sea el bebé va a hacer un sonido así como que estaría pues obstruyéndole y está eliminando por la boca y por la nariz el líquido amniótico o ya sea sangre o ya sea líquido amniótico meconial o líquido amniótico claro va a empezar a salir por la boca y por la nariz va a empezar a expulsar o sea tú vas a ver que está saliendo el líquido entonces ahí tienes que aspirar ahora si el bebito nació y como está dentro del con líquido y nace y está bien buen tono está llorando pero también notas que está saliendo por su boquita puedes con una gasita también ayudarle a eliminar ese líquido pero para que tú aspires si vas a ver es evidente por la boca por la nariz vas a escuchar y vas a ver sobre todo es que se ve que está obstruyendo la vía porque va a estar eliminando sangre líquido amniótico meconi está bien doctora gracias ya alguien más doctora una consulta por favor si te escucho yo sé ya digamos que cuando estamos cuando llevamos el paso de del BPP si digamos el bebé tiene una frecuencia menor a 60 ¿se le hace el BPP y las compresiones más ahí o ¿cómo sería? no es que es que es que vi que las compresiones se hacen cuando la frecuencia ya está menor a 60 por eso no sé si estaría bien ya ya si está bien como les dije al inicio esto tiene que ser paso a paso ¿ya? entonces su frecuencia cargica es menos de 100 sí entonces o 60 como dices ¿no? no dice menos más tú realizas la ventilación a presión positiva 15 segundos y ves que esta frecuencia cardíaca persiste menos de 60 ya ahí inicias lo que son las compresiones y puedes usar y puedes usar también ya una vía alternativa eso de compresiones todo lo van a hacer sus compañeros no se preocupen ahí lo van a entender mejor esto es la parte de introducción nada más y como les decía el día sábado vamos a volver a repasar todo para que el día martes para el taller ya estemos todos listos está bien doctor gracias ya alguien más chicos ha participado Manuela Marcelo y Joseph ¿cierto? doctorita una consulta ya Yulisa en cuanto por ejemplo al tubo endotraqueal más o menos que que tamaño o o de acuerdo a que se tendría que usar el tubo endotraqueal que no sé si esto está espérame se valora generalmente en relación a lo que es el peso tenemos tubo endotraqueal de 2.5 3 3.5 entonces eso también lo vamos a ver en la parte de la práctica pero es de acuerdo al peso eso también lo van a ver sus compañeros lo van a presentar en lo que es intubación endotraqueal ahí van a ver el que tubo usamos tenemos un aproximado por ejemplo si pesa menos de un kilo es 2.5 si pesa entre un kilo a dos kilos es 3 2 a más 3.5 esas son más o menos las dimensiones del tubo que usamos de acuerdo al peso aproximado también en base a la edad gestacional puede ser si es menos de 28 semanas 2.5 28 a 34 3 más de 34 3.5 igual el laringoscopio el catéter para succionar todo eso lo van a presentar sus compañeros también de acuerdo al peso o a la edad gestacional gracias doctor una consulta si Iván te escucho en el caso por ejemplo usted mostró una tablita en la que decía que al minuto la saturación entre 60 y 65 y así va pasando los minutos y va subiendo ajá pongamos el ejemplo de que estamos a los 5 minutos debería estar con la tabla entre 80 85 pero si estaría menos por ejemplo la saturación por ejemplo estaría entre 70 a 75 y no o sea no estaría yendo en la tabla que tenemos que hacer si tu bebé está con buena frecuencia cardíaca más de 100 por minuto y solamente notas que está cianótico y le has tomado la saturación y está baja como dices debajo del rango objetivo le colocas oxígeno a flujo libre como hemos visto la manguerita del oxígeno con tu mano como una carpita y verificas a que eleve la saturación hasta alcanzar tu rango objetivo una vez que ya está bien ya está al rango que tú querías vas disminuyendo el oxígeno y observas es lo que llamamos reto de oxígeno nos vamos quitando el oxígeno si se mantiene y está bien simplemente fue adaptación pero si persiste baja y va a seguir requiriendo oxígeno ya ampliamos estudios ya ahí va alguien más chicos doctora una consulta si Gabriela usted menciona en las maniobras iniciales la estimulación tenía una duda ahí ¿alguien más si no se estimula todo el cuerpo o es que ahí son las específicas en las cuales se tiene que estimular ya la estimulación como hemos dicho tiene que ser suave tiene que ser delicada ¿cierto? nunca golpeamos sacudimos al bebé jamás hacemos eso la parte de la espalda y la planta de los pies ahí es donde estimulamos sobre todo en la parte de la espaldita si realizamos como un secado con la misma toalla o con tu manito algo suave ¿no? la parte de la espalda y la enfermera puede estar dando toques en lo que son las palmas las plantas de los pies esos son los lugares donde se realiza la estimulación entonces no es que le voy a masajear la pierna el brazo no la espalda y la planta de los pies listo Gabriel ¿alguien más? doctora disculpe doctora buenas noches tengo una duda este cuando si el momento de sacarle el átgar al bebé al minuto tiene una depresión de moderada severa doctora ¿en cuánto tiempo lo vamos a poder hacer el clampaje del córdoba umbilical? no te estoy entendiendo o sea al momento de evaluar el átgar al minuto de vida al minuto de vida el bebito tiene este o sea antes esta cuna de depresión moderada se verá está muy cianótico el bebito lo vamos a poder clampar igual el córdoba umbilical al momento o vamos a esperar un poco más por supuesto no 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 si tú notas que ya está no lo notas vigoroso no lo notas bien al bebé pides el clampaje porque recuerdan chicos que han visto todo esto parece largo pero es rápido si tienes que seguir el orden pero tiene que ser rápido ¿por qué? porque el daño que podemos ocasionarse es que nosotros no tenemos el equipo listo si no sabemos cómo reaccionar ese momento sobre todo el daño si ya hemos visto en asfixia que es algo similar a esto que afecta todos los órganos es cierto pero sobre todo la parte neurológica o sea imagínese que sea no sé tu hijo tu sobrino no sé algún familiar tuyo y que no se realice una buena reanimación porque no conozcamos el algoritmo o porque simplemente no hay amor supervisado que todo esté funcionando es terrible las consecuencias son terribles así como también si nosotros no sabemos bien y realizamos cosas además como darle oxígeno por gusto también el oxígeno es una droga que tiene consecuencias no han visto en bebés prematuros hasta quedan ciegos por la retinopatía del prematuro entonces hay que tener mucho cuidado en eso si tú ves que tu bebé no está bien ya estás al minuto ya inmediatamente ordena dices por favor secciona el cordón y te tiene que hacer caso el personal lo llevas lo revisas verificas que todo esté bien y ya puede regresar con la mamá pero esto no valora tanto el AFGAR si se dan cuenta son otros parámetros que tomamos en cuenta más rápidos no podemos demorar tanto para identificar que un bebé necesita ayuda necesita reanimación ¿alguien más chicos? doctora disculpe tenía una duda en realidad entonces o sea no todos los bebés que nacen se les toma se les hace la oximetría solamente a los que realmente necesitarían o vemos que tiene algún indicio de cianosis o algo así doctora exactamente y lo van a ver en la práctica cuando nace el bebé no a todos les hacemos el pulso oxímetro no les colocamos a todos no es de rutina en el parto más sí antes de darles de alta porque estamos haciendo ahora lo que es el tamizaje cardiológico los bebés eso sí está ya de rutina pero cuando nace el bebé no solamente en quienes hemos dicho cuando yo veo que está cianótico y quiero comprobar que realmente necesita oxígeno o cuando veo que va a necesitar algún tipo de reanimación cuando voy a realizar ventilación a presión positiva cuando voy a administrar oxígeno en esos casos sí tengo que poner el pulso oxímetro ¿alguien más? doctora una consulta ¿cuántas veces se tiene que hacer la succión tanto en la boca como en la nariz o no hay un límite exacto? no hay límite es hasta que tú logres eliminar todas las secreciones tiene que ser también una succión muy gentil muy suave colocas la cabeza del bebito al costado y realizas la aspiración algo suave también hasta que logres eliminar porque si no logras eliminar todo es por gusto igual va a obstruir la vía doctora sí Rodrigo usted mencionó acerca del CIPAV y había que considerar dos criterios uno era la frecuencia que era superior a 100 y el otro ¿cuál era? otro es que el bebé esté respirando por sí solo el CIPAV lo que te va a hacer a quienes vamos a indicar en aquellos bebés que tienen cierto grado de dificultad respiratoria pero respiran por sí solos porque si un bebé está en apnea o sea no respira o está boqueando no le puedo poner CIPAV el CIPAV no le va a ayudar eso es ventilación a presión positiva entonces indicación de CIPAV que respire por sí solo y que tenga una frecuencia de por lo menos 100 latidos por minuto ok gracias doctora listo listo chicos entonces el día sábado ¿sí? Susan una pregunta por favor ¿en qué caso se administra adrenalina por viento traqueal? eso lo vamos a ver lo van a desarrollar tus compañeros que generalmente no lo usamos ya por viento traqueal es nuestro último recurso pero eso es ya la parte final del algoritmo cuando ya has hecho todo con presiones y ya requiere esta administración de drogas que generalmente como lo he mencionado al inicio la adrenalina va a ser por la vena umbilical voy a realizar de emergencia un cateterismo venoso umbilical y por ahí voy a administrar por viento traqueal no lo usamos realmente no salvo que bueno no podamos colocar el cateter solo en ese caso pero ese ya es el paso final cuando ya ya estás a punto de terminar tu RCP que lo vamos a ver sus compañeros lo van a presentar esto está en medicamentos y drogas listo chicos ahora sí creo que acabamos el día sábado entonces doctora una última pregunta por favor si Iván si Iván respecto al usted habló del PIT que se tiene que lo que dice de 20 a 25 pero también habló de un máximo que es hasta 40 si pero eso sería en todos los niños o tendríamos que ver si es de término o a término ya exactamente o sea primero si se usa hasta 40 que es el tope ya que en este caso no menciona si es prematuro o es a término porque porque ya está tu bebito está mal o sea tú ya estás ventilando y ves que no no aumenta la frecuencia cardíaca no está teniendo tampoco una buena elevación del tórax si es como una medida así ya lo máximo que puede llegar a aumentar a 40 centímetros de agua que como les digo puede traernos complicaciones sí que va a ser el neumotórax generalmente pero ya son las medidas extremas cuando ya realmente no está respondiendo a lo inicial igual que el FIO2 iniciamos con un FIO2 ambiental 0.21 pero si tú ves que no va mejorando y ya estás también ya en lo último ya vas a empezar con presiones torácicas lo aumentas al 100% entonces todo ya nos vamos al límite y no en este caso no no discrimina a término prematuro gracias doctor ya doctora por favor Adriana las diapositivas ya las voy a te las voy a pasar y tú las compartes ya tienen la guía la octava traducida sí está en una sí está en el aula virtual ya doctora por favor no se me podría indicar lo que le pedí para pedir los simuladores ay 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 te lo voy a mandar ahora el mensaje ya porque lo que necesitamos básicamente es los muñecos obviamente la bolsa autoinflable que sería el ambú si es que tendrían sondas de aspiración tubo endotraqueal si es que no lo tienen me avisas para yo llevar del hospital porque si es importante que vean ¿no? cómo podemos intubar hasta ahí tal vez podamos llegar no sé si tendrán laringoscopio que también sería lo ideal ahí si practicaríamos intubación pero lo que a mí me interesa chicos es que ustedes sepan identificar cuándo un bebé requiere reanimación cuándo puedo atenderlo con la mamá cuándo lo tengo que llevar a la cervocuna cuáles son los pasos iniciales que yo tengo que hacer ¿no? para como han visto ¿no? es muy raro que lleguemos hasta compresiones médicamente es rarísimo ¿no? puede pasar sí pero no es lo usual lo usual es que nazca bien y si no lo usual es que lleguemos hasta lo que es ventilación a presión positiva que ustedes lleguen hasta ahí van a salvar la vida de ese bebé lo demás ya como les digo es un poco más complicado que pase es un poco raro ¿no? que suceda sobre todo porque no van a atender tantos partos ustedes en un centro de salud ¿no? y generalmente eso también es algo la responsabilidad de ustedes que sepan identificar qué gestantes tienen que dar a luz en su centro de salud y a quienes tienen que referir ¿no? eso también tienen que identificarlo bien supongo que en obstetricia lo están viendo ¿no? ¿a quién yo sí puedo atender en este centro de salud y a quienes no? ¿no? igual así sea una gestante sin factores de riesgo puede requerir reanimación sí pero tal vez no va a ser no hasta llegar al uso de drogas tal vez no pero lo demás que conozcan que sepan identificar que sepan actuar que puedan aspirar que puedan estimular que puedan dar ventilación a presión positiva que puedan ver un cuanto de frecuencia cardíaca tiene ese bebé hasta ahí eso es lo que sí o sí tienen que dominar eso lo vamos a hacer el día martes como les decía voy a hablar con Adriana vamos a dividirnos en dos grupos en la una hora primero luego la siguiente hora el otro grupo porque si no vamos a hacer muchos y eso es una más Adriana me voy a fijar qué más y te envío un mensajito y si digamos no pueden conseguir el tubo endotraqueal algo yo lo llevo del hospital no hay problema ya sí doctora por favor porque la doctora me dice que tengo que separar con una semana en disipación ay Dios mío ya 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 hoy día en la noche te lo envío ya ya listo ya chicos cuídense nos encontramos el sábado gracias doctora chao chicos